Desde la Unidad de Género y desde la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia estamos muy complacidos en confirmar nuestra versión de la Cátedra de Género para el 2024, un evento que se llevará a cabo del 4 al 8 de marzo, en donde tendremos la oportunidad de avanzar en discusiones amplias sobre las principales tendencias y retos en materia del diseño de política pública local con énfasis en brechas de género. Hemos dispuesto cinco mesas de trabajo, frente a lo cual queremos invitarles a que antes del 10 de noviembre puedan enviarnos sus resúmenes de ponencia para poder empezar a organizar lo que será un diálogo interdisciplinar amplio y suficiente. Y en ese sentido, queremos extender la invitación a las distintas universidades, organismos no gubernamentales y en general a toda la sociedad civil a que quiera participar en esta nueva versión de la Cátedra de Género Policarpa 2024. ¡Los esperamos!